Buenos días con todos, Dios y la Virgen los ilumine siempre y por favor, por más problemas que tengan, nunca pierdan la fe en Él, en Cristo, nuestro Señor. Vamos con los primeros signos, las runas hablan hoy, dime un sí, un no, Aries, un sí, un no, es un hermoso sí, Fijiú, la salud, la salud de Aries está mejorando. También sale Fijiú de pie, la salud de pie me indica la nutrición, debes alimentarte mucho más sano y dejar licores, fiestas o parrandas. En relación al amor sale Thor de cabeza, es un no, mucho cuidado con el lado amoroso que por ahí te pueden estar trabando o quieren verte separado de la persona que amas. Cuidado entonces a no escuchar comentarios de gente venenosa. Vamos con los amigos de Tauro, Tauro, hazme una pregunta sí o no, sí o no, es un sí, él está de pie. ¿Quién es él? Es el yo interior, es una runa que indudablemente te indica que tu autoestima, tu forma de ser, los valores que tienes van a sobresalir mucho. Hoy día te vas a distinguir y la gente mirará al Tauro por lo que vale y no por lo que tiene. En el lado amoroso sales de cabeza igual que Aries, entonces quiere decir que por ahí es el único plano donde Tauro está que se me desnivela. En el plano del estudio, del trabajo, del negocio, no me interesa. El lado sentimental, ¿qué está pasando Tauro? Un día donde tienes que mejor callar. Vamos con Géminis, 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 ya te puedo decir que es un día maravilloso, Odín, un as de oros, caray. ¿Qué te irás a sacar? Un premio gordo, juégate a la suerte, Odín también trae la protección o también te indica la presencia de alguien que te cuide y te protege, no necesariamente aquí, sino también desde el cielo. Así que indudablemente empiezas el día, pero de la cedra mañana empiezas a subir el día muy bien, sácale el jugo en relación al amor también de cabeza. Ese es el plano donde la mayoría de las personas están cayendo, ¿por qué? Porque no hay comunicación, no tienen paciencia y Géminis es una persona demasiado, a veces, a ver, ¿qué te digo? Sordo, no escucha y no entiende razones, mucho cuidado. Con cáncer sale un gerla, cosecha, qué hermosa cosecha se te viene. Cáncer, tienes que aprovechar esta abundancia porque no va a ser siempre. Las vacas gordas van a aprovecharse sobre todo hoy. Veo que vas a recibir un dinerito que debes guardar, no me gastes. En relación al amor, sí, de ti, Ansur, muy buenas señales. La unión se intensifica entre tu pareja y también veo como que también se puede incrementar la familia. Ansur también me habla de que de aquí a tres días alguna noticia para los solteros en cuestión de alguna persona que podría gustarte se va a comunicar contigo. Gracias.